¿Sabías que uno de cada cuatro empleos en el Ecuador está relacionado al sector agrícola? La carrera de agronegocios en la nueva UIDE Powered by ASU parte de la necesidad de preparar profesionales capacitados en la parte tanto técnica como analítica del mundo agroindustrial. Esta carrera permite a nuestros estudiantes explorar a fondo el funcionamiento de las actividades económicas relacionadas a la producción y comercialización de productos agrícolas. Esto bajo una visión innovadora que toma el desarrollo tecnológico como base para la generación de estrategias eficientes en el campo de seguridad alimentaria y sostenibilidad a escala mundial. Al graduarte como licenciado en agronegocios en la nueva UIDE estarás capacitado para competir en este campo laboral de alta relevancia en el mercado ecuatoriano y podrás desempeñarte tanto en el sector público como en el privado ocupando cargos administrativos y gerenciales. Soy Patricio Torres, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la nueva UIDE Powered by Arizona State University. Te invito a reinventar tu futuro en la carrera de agronegocios.